Con el cable, vive la evolución. Vivir del rebusque diario no es tarea fácil. Y en tiempos de COVID, rápidamente la necesidad llegó a miles de hogares. Me desempeñaba en la parte de publicidad y diseño gráfico. Por la pandemia no hemos podido trabajar. Según el gobierno nacional, para servir de apoyo a esta crisis que atraviesa toda la nación, personas como Walter recibirán el subsidio de ingreso solidario por el resto del año. Me sorprendí tanto porque me cayeron de mucho agrado y con esa plática. Y se compra de huevo, de queso y de alcohol para trabajarlo y así defenderme en estos momentos de esta crisis. El Departamento Nacional de Planeación afirmó que para seleccionar a los beneficiarios se tomaron a los más vulnerables de las bases de datos del CISBEN que no recibían ninguna otra ayuda del gobierno. Hemos podido disfrutar ya hoy de tres tiros, los cuales han sido 480 mil pesos y nos han servido para comprar medicamentos para los niños y la alimentación de ellos. Mediante consignaciones bancarias, aperturas de cuentas digitales y toma de municipios, según el DNP, más de dos millones y medio de hogares en toda Colombia han recibido este subsidio. La página web ingresosolidario.dnp.gov.co continuará habilitada para que los beneficiarios consulten dónde pueden reclamar el dinero asignado.